Bueno, buenos días. A ver si sale. Cuando me invitaron a participar en estas jornadas y me dieron el título y después vi el programa, dije, uff, se va a hablar muchísimo de emergentes. Y como ya lo ha explicado muy bien Sandra, yo no es que no vaya a hablar de emergentes. Voy a hablar, pero de una forma complementaria. Y me pareció interesante venir a explicarles o a contarles el resumen de un informe de la comisión del año pasado sobre la posible modificación de la Directiva de Agua de Consumo, en que en una de las partes recoge también los contaminantes emergentes. Entonces, el estudio se hizo a través de un grupo de un consorcio de consultoras y les voy a contar un poco, que yo creo que es muy interesante. En primer lugar, la comisión planteaba que se quería con la directiva del año 98, la Directiva 98 barra 83, que es la Directiva de Agua de Consumo vigente. Y entonces, en primer lugar, en el informe viene que es el cumplimiento de los parámetros, tanto los parámetros microbiológicos como los parámetros químicos. Dentro de los parámetros químicos, los que estén familiarizados con esa directiva y con la normativa nacional, pues vienen parámetros del terreno, de naturaleza del terreno. Nosotros tenemos todos los sulfatos, el sodio, el cloruro, el arsénico. Los antropogénicos, pues los metales pesados, que producen disidiación de materiales de contacto, pues plomo, cobre, relacionados con la fertilización y relacionados con la protección de las plantas. Allí tenemos todos los plaguicidas y los nitratos, en concreto. Y esos están en la legislación y son los que se controlan de manera habitual. También en la Directiva venía una apuesta sobre los programas de autocontrol de las empresas gestoras. Y también las medidas correctoras y las medidas preventivas que se tenían que dar cuando hubiera incumplimientos. Por otro lado, había un artículo allí de materiales y de sustancias para la potabilización. Así como toda la información que se debía dar a los consumidores. De todos estos puntos que consideran en ese informe la comisión como importantes, yo, desde luego, en el tema de materiales en contacto, pues dejan mucho que desear, porque no se ha llevado a cabo ese tema y, bueno, es un problema que tenemos en estos momentos. Otra pregunta que la comisión planteaba era hasta qué punto se habían alcanzado los objetivos de la directiva. Desde luego, se proporciona una mejor protección de la salud de los ciudadanos y consideraban, por un lado, que el efecto más significativo era un aumento en la conformidad de los parámetros relacionados con los materiales. Esto es a nivel europeo, no de España, a nivel europeo. Sobre todo el tema de plomo, porque se han sustituido muchísimas tuberías de plomo, y tanto en las redes como en las casas, en las instalaciones interiores. Pero también, por otro lado, el efecto menos contundente había sido la evidencia de parámetros relacionados con la agricultura y con el terreno en el caso de la captación. En concreto, sobre todo, nitratos como fertilizantes, que eso tenemos todos los Estados miembros una asignatura pendiente, y después temas de arsénico, de sulfatos. Sobre todo la comisión a nivel europeo es el arsénico. Aquí les he traído una, no sé si se ve bien, una conformidad de los parámetros en el año 2015 en agua de consumo. Entonces, me voy a poner las gafas. La edad no perdona. Entonces, aquí tenemos, en el caso de España, la comisión está en tema de terreno, sobre todo es el arsénico, pero nosotros, pues tenemos los sulfatos, los cloruros, el sodio, la actividad alfa, por el tema de los granitos, el nitrato, por el tema de los fertilizantes, o sea, que son los parámetros que más fallan en nuestro caso. Después, también la comisión se preguntaba cuáles eran las disposiciones más adecuadas, que consideraban más adecuadas en la directiva. Entonces, primero decían que, bueno, que el establecimiento de parámetros había reducido los brotes hídricos a nivel europeo. Tampoco en nuestro país, tampoco tengo constancia que haya tantos brotes hídricos por agua, vamos, debido a ser agua, hay más por alimentos. Que la mayoría de las acciones correctivas que se han notificado a la Comisión Europea por parte de todos los estados eran sobre todo por parámetros microbiológicos, eso es normal. Después, en el artículo 10, que es el famoso de materiales, hay problemas en la aplicación, hombre, y tantos problemas porque no nos hemos puesto de acuerdo los estados miembros en qué hacer con los materiales. Después, como saben, la directiva es del año 98 y se empezó a hablar de una posible modificación en el año 2003, justo cuando salió el Real Decreto aquí en España. Que nosotros desde aquí lo que comentamos, oiga, déjenos aplicar primero el Real Decreto y después ya veremos si hace falta modificarlo. Con lo cual, lleva, pues eso, 8, no sé, 16 años, 18 años la directiva. Entonces, bueno, es un proceso lento, pero se ha ido poco a poco. Y después también lo que han valorado es que la calidad de la información a los consumidores está por debajo de las expectativas, pero hacen un punto y aparte con España. Y aquí se lo he traído porque salimos bien parados. En España se ha desarrollado un sistema nacional de información de agua potable, recoge datos sobre las características de las zonas y la calidad del agua potable que se suministra a la operación residente, puede ser accedida por dos tipos de usuarios, profesionales o ciudadanos, y proporciona información muy detallada. Entonces, parece ser que España es la que mejor sale parada de esto. Pero, claro, no todos los países, entre los 28, o sea, el SINAC, que muchos de ustedes lo conocen y lo sufren, pues lleva desde el año 2003, o sea, que tenemos 13 años o 14 años de experiencia. Muchos Estados miembros también tienen cosas parecidas, pero hay algunos que no, por lo que sea. Y entonces, bueno, pues la información a los consumidores a nivel global de la Unión Europea parece que la comisión considera que es, bueno, que podía ser mejor, ¿no? Aquí les pongo, esto lo saqué justo ayer, esto es el acceso ciudadano a SINAC, ¿no? La línea azul, esto es por años, desde el año 2005 que se puso el acceso al ciudadano hasta ayer, que los datos del 2017 desde luego son provisionales, son accesos globales a lo que es información que está de acceso al público. Y la línea roja o granate es cuando solo han consultado lo que es la calidad del agua, ¿vale? Entonces, como ven, es una curva muy paralela a la información global. Solo estos dos hitos que tienen su explicación, aquí se colgó la publicación de la guía de desalación, con lo cual hubo muchísimo acceso para bajarse la guía de desalación. Y aquí, alrededor del 2013, tuvimos una versión 2, se puso una versión 2 del SINAC y entonces el acceso al ciudadano estuvo cerrado durante varios meses y por eso está bajada en acceso. Pero ahora parece que ya volvemos a remontar en cuanto a accesos, ¿no? Otra pregunta que plantea la comisión es cuál ha sido el valor añadido de la directiva a nuestro medio, ¿no? Bueno, pues se proporcionó incentivos para que los servicios, las gestores y los ayuntamientos mejoraran las redes de distribución. Ha habido muchísimo recambio de tuberías de plomo, sobre todo, y mejoras en la red. Otra ventaja que considera la comisión es que toda la Unión Europea va hacia una misma calidad, hacia un mismo nivel de calidad de agua de consumo. También que se ha avanzado en el conocimiento del estado de situación en cada país, de los parámetros y de las técnicas de control, ¿no? Y también por parte de los ciudadanos que tienen una mayor conciencia sobre la calidad del agua de consumo. Y eso puedo dar fe porque a veces llaman muchos ciudadanos que no veo el agua, que el último análisis que han colgado en SINAC mi abastecedor o mi ayuntamiento es del año 2013. Pues, mire, llame a su ayuntamiento y quejese allí porque nosotros solo somos receptores de esa información. O sea, que los consumidores sí saben dónde mirar y sí saben dónde protestar. Entonces, ¿qué factores van a influir, según ese informe, en la inclusión de nuevos contaminantes, dónde están los famosos contaminantes emergentes? Hay cuatro factores. En primer lugar, el cambio climático. Tanto por un aumento de temperatura, que facilita sobre todo la parte microbiológica de desarrollo de gérmenes, y de liberación de partículas en tuberías, en instalaciones interiores, aumento de degradación de los plaguicidas y contaminantes orgánicos, así como, en algunos casos, una menor eficiencia de los tratamientos de potabilización. Y también un aumento en la frecuencia e intensidad de sequía y un aumento en la frecuencia e intensidad de inundaciones, que en el caso de sequías se concentran los contaminantes y, en el caso de inundaciones, pues pueden estropear o unos riesgos de daños en las infraestructuras. El segundo punto que puede afectar a la inclusión o no de nuevos contaminantes en la legislación de agua de consumo es lo que ha comentado Sandra de las nuevas tecnologías en los análisis. Pues microplásticos, productos farmacéuticos, suavizantes, hay ya tecnología que puede controlar y analizar este tipo de contaminantes. Después también que tenemos una tecnología nueva sobre métodos moleculares en el caso de parámetros microbiológicos. Y después también el tema de la validez de los medidores online. Es uno de los puntos más débiles de la aplicación de la directiva, ya que, como saben, hay varios Estados miembros, y en concreto, que tienen sus esquemas de aprobación de materiales, pero no se reconocen entre ellos. Y, por supuesto, no reconocen el resto de los materiales que puedan ser... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.